¿Por qué está cerrado? No lo sé, yo guardo cosas personales ahí. Mira, he vivido aquí un tiempo y nunca he visto qué hay ahí adentro. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que hay ahí, eh? El armario. El armario de Mónica. El armario secreto. El armario secreto de Mónica. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es secreto? Chandler no sabe. ¿Qué hay en el armario secreto? The way this video will work is simple. First, we'll watch part of the clip with subtitles. Then, we'll learn the most important vocabulary, expressions, pronunciation, and cultural context. And finally, we'll watch the full clip without subtitles, so you'll understand almost 100% by the end of this video. Hola, amor. Hola, cielo. Nos llegó un obsequio de bodas de Bobby Five Inc. No nos quieren, ¿verdad? ¿Quién dice que no se consigue una linda ponchera por menos de 6 dólares? Pues, ¿la podemos devolver? No, no dice de dónde viene. ¿A dónde la regresamos? ¿Te parece a la calle desde nuestro balcón? ¿Por qué no le buscas un lugar? Sí. ¿En este gabinete? No, ahí guardo la tería. ¿Se te olvidó completamente tu clase de orientación? ¿En el armario junto al baño? Ah, muy bien. Dámela, deja que la guarde. No, 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 yo la guardo, cielo. Tienes que aprender a relajarte y dejar que tu esposo se encargue de algo de vez en cuando. Está cerrado, ayúdame. ¿Por qué está cerrado? No lo sé. Yo guardo cosas personales ahí. Mira, he vivido aquí un tiempo y nunca he visto qué hay ahí adentro. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que hay ahí, eh? Hola, amor. Hola, cielo. Nos llegó un obsequio de bodas de... Hola, amor. Hola, cielo. Cielo literally means sky or heaven, but here it's used as a term of endearment like sweetheart, darling, or honey. As in buenos días, cielo. Good morning, sweetheart. Hola, amor. Hola, cielo. Nos llegó un obsequio de bodas de Bob y Fai Bing. No nos quieren, ¿verdad? Nos llegó un obsequio de bodas de Bob y Fai Bing. Obsequio means gift. For example, muchas gracias por el obsequio, cielo. Thank you so much for the gift, darling. Another word for gift is regalo. It's way more common than obsequio, so you will hear it more often in everyday conversations. Nos llegó un obsequio de bodas de Bob y Fai Bing. No nos quieren, ¿verdad? ¿Quién dice que no se consigue una linda? No nos quieren, ¿verdad? Verdad literally means truth, but here it's used at the end of the sentence to seek agreement or confirmation, just like saying right or isn't it? For example, hace buen tiempo hoy, ¿verdad? The weather is nice today, isn't it? No nos quieren, ¿verdad? ¿Quién dice que no se consigue una linda ponchera por menos de seis dólares? Pues la podemos devolver. ¿Quién dice que no se consigue una linda ponchera por menos de seis dólares? Ponchera means punch bowl. For example, voy a comprar una ponchera para la fiesta. I'm going to buy a punch bowl for the party. ¿Quién dice que no se consigue una linda ponchera por menos de seis dólares? Pues la podemos devolver. No, no dice de dónde viene. Pues la podemos devolver. Devolver means to return or to give back. Necesitamos devolver estos libros a la biblioteca, ¿verdad? We need to return these books to the library, ¿verdad? Pues la podemos devolver. No, no dice de dónde viene. ¿A dónde la regresamos? ¿Te parece a la calle? No, no dice de dónde viene. ¿A dónde la regresamos? Regresamos comes from regresar, which in this case means the same as devolver, to return or to give back. For example, nos cobrarán si no regresamos el libro. They will charge us if we don't return the book. No, no dice de dónde viene. ¿A dónde la regresamos? ¿Te parece a la calle desde nuestro balcón? ¿Por qué no le buscas un... ¿Te parece a la calle desde nuestro balcón? Starting a question with te parece or te parece si means what do you think about or how about... For example, ¿te parece si vamos al cine esta noche? How about we go to the movies tonight? In this phrase, the verb parecer means something like to find suitable or to be okay with something. Let's see one more example. Compraremos tu obsequio mañana. ¿Te parece? We'll buy your gift tomorrow, okay? ¿Te parece a la calle desde nuestro balcón? ¿Por qué no le buscas un lugar? Sí. ¿Por qué no le buscas un lugar? Buscas means you search for or you look for. For example, ¿buscas un obsequio? Are you looking for a gift? ¿Por qué no le buscas un lugar? Sí. ¿En este gabinete? No, ahí guardo la tería. ¿En este gabinete? Gabinete means cabinet. For example, la ponchera está en el gabinete de la cocina. The punch bowl is in the kitchen cabinet. It can also mean office or ministry in a political context. ¿En este gabinete? No, ahí guardo la tería. ¿Se te olvidó completamente? No, ahí guardo la tería. Latería has several meanings, including canned goods, tinware, and junk. For example, compramos mucha la tería para ir a acampar. We bought a lot of canned goods to go camping. No, ahí guardo la tería. ¿Se te olvidó completamente tu clase de orientación? ¿En el armario junto al baño? ¿Se te olvidó completamente tu clase de orientación? Se te olvidó means you forgot or you forgot about. For example, se te olvidó devolver la llave. You forgot to return the key. To say, I forgot, you'd say, se me olvidó. For example, se me olvidó traer la ponchera. I forgot to bring the punch bowl. ¿Se te olvidó completamente tu clase de orientación? ¿En el armario junto al baño? Ah, muy bien. ¿En el armario junto al baño? Armario means closet or wardrobe. For example, busca tu abrigo en el armario. Look for your coat in the closet. ¿En el armario junto al baño? Ah, muy bien. Dámela, deja que la guardes. No, 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 yo la guardo, cielo. Ah, muy bien, dámela, deja que te la guarde. No, 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 no. Dámela means give it to me, where it refers to a feminine noun. It's an informal command that comes from dar to give. For example, necesito usar la computadora. Dámela. I need to use the computer, give it to me. Ah, muy bien, dámela, deja que la guardes. No, 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 yo la guardo, cielo. Tienes que aprender a relajarte. Yo la guardo, cielo. Guardo means I keep, I save, or I put away. For example, guardo mis zapatos en el armario. I keep my shoes in the closet. Yo la guardo, cielo. Tienes que aprender a relajarte y dejar que tu esposo se encargue de algo de vez en cuando. Está cerrado, ayúdame. Tienes que aprender a relajarte y dejar que tu esposo se encargue de algo de vez en cuando. De vez en cuando means every now and then, or from time to time. For example, regresamos a la casa de nuestros abuelos de vez en cuando. We return to our grandparents' house from time to time. Tienes que aprender a relajarte y dejar que tu esposo se encargue de algo de vez en cuando. Está cerrado, ayúdame. ¿Por qué está cerrado? Está cerrado, ayúdame. Ayúdame means help me. It's an informal command. Here's an example, ayúdame a guardar la latería. Help me put away the canned goods. Está cerrado, ayúdame. ¿Por qué está cerrado? No lo sé. ¿Por qué está cerrado? Cerrado means closed or locked. For example, el banco ya está cerrado. The bank is closed now. A sentence like la puerta está cerrada can mean either that the door is closed or the door is locked, depending on the context. ¿Por qué está cerrado? No lo sé. Yo guardo cosas personales ahí. Mira, he vivido aquí un tiempo. No lo sé. Yo guardo cosas personales ahí. Cosas personales means personal things or personal items. For example, por favor, guarden sus cosas personales. Please put away your personal items. No lo sé. Yo guardo cosas personales ahí. Mira, he vivido aquí un tiempo y nunca he visto qué hay ahí adentro. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que hay ahí adentro? Mira, he vivido aquí un tiempo y nunca he visto qué hay ahí dentro. Ahí means there. It's somewhere in between aquí, here and allí. Over there. For example, ¿qué te parece si nos sentamos ahí al lado de la ventana? How about we sit there next to the window? Mira, he vivido aquí un tiempo y nunca he visto qué hay ahí adentro. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que hay ahí, eh? Cosas de mujeres. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que hay ahí, eh? Ahí means there is or there are. For example, ¿hay una araña por ahí? There's a spider around there. Or, ¿qué hay en ese gabinete? What is in that cabinet? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que hay ahí, eh? Cosas de mujeres. No me hagas sentir incómodo. Cosas de mujeres. Cosas means things or stuff. For example, necesito comprar algunas cosas en el supermercado. I need to buy some things at the supermarket. Here's another example. Tengo muchas cosas que hacer hoy. I have a lot of stuff to do today. Cosas de mujeres. No me hagas sentir incómodo con cosas de mujer. No me hagas sentir incómodo con cosas de mujer. Incómodo means uncomfortable. For example, este sillón es muy incómodo. This armchair is very uncomfortable. No me hagas sentir incómodo con cosas de mujer. Chandler, ahí no hay nada que te interese. Si en verdad me amas de... Chandler, ahí no hay nada que te interese. Te interese means interest you or concerns you in the subjective form, meaning it expresses doubt, uncertainty, or a hypothetical situation. Here's another example. Espero que te interese el proyecto. I hope the project interests you. I know what it's like trying to learn and not being able to find nada que te interese, or a fun way to learn Spanish. Fortunately, FluentU's library features thousands of clips from series and movies like Friends, The Big Bang Theory, The Office, and many more. All of them are accessible to beginner and intermediate learners. So, check it out. Chandler, ahí no hay nada que te interese. Si en verdad me amas, déjalo así. Bien. Si en verdad me amas, déjalo así. Déjalo así is an informal command, meaning leave it like that, or let it go. For example, el pastel está perfecto. Déjalo así. The cake is perfect. Leave it like that. Here's another example. Déjalo así. No quiero hablar de cosas personales. Let it go. I don't want to talk about personal stuff. Si en verdad me amas, déjalo así. Bien. Gracias. Te amo. No quería abrir el armario. Te amo. Te amo means I love you. This is a very strong expression of love, usually reserved for romantic partners or very close family members. For example, te amo, mamá. I love you, mom. Another way to say I love you is te quiero, which is a bit more casual and can also be used between friends. For example, gracias por todo, amiga. Te quiero. Thanks for everything, my friend. I love you. Te amo. No quería abrir el armario. No quería abrir el armario. Lo juro. Vaya. No quería abrir el armario. No quería abrir el armario. Lo juro. Lo juro means I swear it or just I swear. For example, lo juro es la cama más incómoda del mundo. I swear it's the most uncomfortable bet ever. No quería abrir el armario. No quería abrir el armario. Lo juro. Vaya. Mónica es la capitana que manda aquí, ¿no es cierto? ¿Qué estás haciendo? Vaya. Mónica es la capitana que manda aquí, ¿no es cierto? Manda means commands or is in charge. For example, mi jefa manda en el departamento de ventas. My boss is in charge of the sales department. Vaya. Mónica es la capitana que manda aquí, ¿no es cierto? ¿Qué estás haciendo? Mónica tiene un armario secreto. ¿Qué estás haciendo? Haciendo means doing or making. As in, estoy haciendo la tarea. I'm doing homework. ¿Qué estás haciendo? Mónica tiene un armario secreto y no me deja ver qué tiene ahí. ¿Por qué? No lo sé, pero... Mónica tiene un armario secreto y no me deja ver qué tiene ahí. Secreto means secret. It can be used both as a noun and an adjective. For example, guardaré tu secreto, lo juro, which means I'll keep your secret, I swear. I love to watch sitcoms in my free time. Can you imagine being able to watch your favorite shows like The Office or Friends on Netflix and learn languages at the same time? You can do so now through the FluentU Chrome extension. Sign up on FluentU to get access. Mónica tiene un armario secreto y no me deja ver qué tiene ahí. ¿Por qué? No lo sé, pero ¿qué podría esconder ahí? ¿Por qué? No lo sé. No lo sé literally means I don't know it. In practice, though, it means I don't know. For example, ¿qué están haciendo? What are you doing? No lo sé. I don't know. ¿Por qué? No lo sé, pero ¿qué podría esconder ahí que yo no deba ver? No lo sé. ¿Pero qué podría esconder ahí que yo no deba ver? Esconder means to hide or to be hiding. For example, no tienes que esconder secretos. You don't have to be hiding secrets. ¿Pero qué podría esconder ahí que yo no deba ver? No lo sé. Oh, apuesto que a Richard. ¿Por qué Mónica iba a guardar? No lo sé. Oh, apuesto que a Richard. Apuesto means I bet. To use this phrase before a statement, make sure to use que right after it. For example, apuesto que la tienda ya está cerrada. I bet the store is already closed. No lo sé. Oh, apuesto que a Richard. ¿Por qué Mónica iba a guardar aquí a Richard? Bueno, lo que imagino es... ¿Por qué Mónica iba a guardar aquí a Richard? Iba a means was going to or would. For example, iba a llamarte anoche, pero me quedé dormido. I was going to call you last night, but I fell asleep. ¿Por qué Mónica iba a guardar aquí a Richard? Bueno, lo que imagino es que... Tal vez hizo galletas. Bueno, lo que imagino es que... Imagino comes from imaginar, which means to imagine. For example, imagino que él iba a disculparse. I imagine he was going to apologize. Bueno, lo que imagino es que... Tal vez hizo galletas y él se las quiere comer. Tú eres el dueño y él se las quiere comer. Tal vez hizo galletas y él se las quiere comer. Quiere comes from the verb querer, which means to want. For example, mi esposo quiere más espacio. My husband wants more space. As we saw earlier, querer can also mean to love. As in, ella lo quiere. She loves him. Tal vez hizo galletas y él se las quiere comer. Tú eres el dueño y él se las quiere comer. O tú... Tú eres el dueño y él se las quiere comer. Dueño means owner. For example, el dueño de la casa manda... The owner of the house is in charge. For a female owner, though, you should use dueña. Tú eres el dueño y él se las quiere comer. O tus tonterías. Vi una película donde había... O tus tonterías. Tonterías means nonsense or foolishness. For example, deja de decir tonterías. Stop talking nonsense. O tus tonterías. Vi una película donde había una puerta y nadie sabía qué había detrás cuando al fin lograron abrir... Vi una película donde había una puerta y nadie sabía qué había detrás. Detrás means behind or behind it. For example, el gato quiere subir al sofá y esconderse detrás. The cat wants to climb up on the couch and hide behind it. Imagine watching a clip from your favorite movie just like Joey and being able to learn a new language while you watch. FluentU's video player has interactive subtitles that show you multiple definitions of the vocabulary word you clicked on. It's as easy as clicking and learning hundreds of new words. Había una película donde había una puerta y nadie sabía qué había detrás cuando al fin lograron abrirla millones y millones... Cuando al fin lograron abrirla... Al fin means finally or at last. For example, al fin terminé mi tarea. I finally finished my homework. Or al fin es viernes. At last it's Friday. Cuando al fin lograron abrirla, millones y millones y millones de insectos aparecieron y se comieron a los humanos. Y no olvides respetar la privacidad. Millones y millones y millones de insectos aparecieron y se comieron a los humanos. Se comieron means they ate or they ate up. For example, los niños se comieron todas las galletas. The kids ate all the cookies. Millones y millones y millones de insectos aparecieron y se comieron a los humanos. Y no olvides respetar la privacía de tu esposa. Estúpido armario lleno... Y no olvides respetar la privacía de tu esposa. Privacía means privacy. For example, es importante respetar la privacía de las mujeres, which means it's important to respect women's privacy. A more common word for privacy is privacidad. For example, al fin tenemos algo de privacidad. Finally, we have some privacy. Y no olvides respetar la privacía de tu esposa. ¡Estúpido armario lleno de insectos! ¡Nada difícil! ¡Estúpido armario lleno de insectos! Lleno de means fall off. For example, el cielo está lleno de estrellas. The sky is full of stars. For a feminine noun, we use llena de. For example, mi hermana está llena de tonterías. My sister is full of nonsense. ¡Estúpido armario lleno de insectos! ¡Nada difícil! Hice todo yo mismo. Con herramientas de mi chica. ¡Nada difícil! Hice todo yo mismo. Yo mismo means myself. Mismo is used for male speakers. While misma is used for female speakers. Here's another example. Yo mismo iba a pintar la habitación. I was going to paint the room myself. Friends always cracks me up. If you like this video, you will also love this clip over Influent U, where Ross finds out something unbelievable about Rachel, or that one scene where Ross confesses something awful he did to her during high school. ¡Nada difícil! Hice todo yo mismo. Con herramientas de mi chica. ¡No puede ser! Con herramientas de mi chica. Herramientas means tools. For example, ayúdame a encontrar las herramientas. Help me find the tools. Here's another example. Las herramientas digitales son muy útiles para el trabajo. Digital tools are very useful for work. Con herramientas de mi chica. ¡No puede ser! ¿Cómo lograste abrirlo? ¡No puede ser! No puede ser means it can't be or no way. For example, no puede ser. Se me olvidó mi cartera en casa. No way, I forgot my wallet at home. ¡No puede ser! ¿Cómo lograste abrirlo? Te fastidié. ¿Cómo lograste abrirlo? Lograste comes from the verb lograr and means you achieved or you managed to do something. For example, al final lograste terminar el proyecto. You finally managed to finish the project. ¿Cómo lograste abrirlo? Te fastidié. No, tú no deberías... Te fastidié. Fastidié means I annoyed. So, te fastidié means I annoyed you. Here's another example. Déjalo así y deja de fastidiarme. Leave it like that and stop bothering me. Fastidiar, tú annoyed, is more commonly used in Spain. While molestar is often used in Latin America. For me, learning grammar is one of the most challenging parts of a new language. Thankfully, FluentU's story dialogues will teach you specific grammar points like por versus para without making it feel like you're learning grammar. Te fastidié. No, tú no deberías ver esto. La esposa desordenó... No, tú no deberías ver esto. Deberías means you should. For example, deberías darle más privacidad. You should give him more privacy. No, tú no deberías ver esto. La esposa desordenada. No, Chandler, tú no lo entiendes. La esposa desordenada. Desordenada means untidy, messy, or disorganized. The ending of the word changes depending on the gender and number of its noun it's describing. For example, las herramientas están desordenadas. The tools are disorganized. Here, herramientas is a plural feminine word, so we use desordenadas. One more example. Los cuartos de mis hermanos están desordenados. My siblings' rooms are messy. In this case, cuartos is a plural masculine word, so we use desordenados instead. La esposa desordenada. No, Chandler, tú no lo entiendes. Pa, pa, para. Pa, pa, para, pa. No, Chandler, tú no lo entiendes. No lo entiendes means you don't understand or you don't get it. Here's another example. No lo entiendes. Yo mismo lo vi robar esa galleta. Don't you get it? I saw him steal that cookie myself. No, Chandler, tú no lo entiendes. Pa, pa, para. Pa, pa, para, pa, pa, para, pa, pa. Ah, claro, 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 ya lo sabes. Ah, yo soy... Susie. No, no, no. Ah, claro, claro, claro. Ya lo sabes. Ah, yo soy... Ya lo sabes means you already know or now you know. For example, no creí que Laura fuera tan desordenada. I didn't think Laura was so messy. Bueno, ya lo sabes. Well, now you know. Ah, claro, 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 ya lo sabes. Ah, yo soy sucia. No, no, Linda, no eres sucia. Oye, no te amo porque... Sucia. No, no, Linda, no eres sucia. Sucia means dirty or messy. For example, la casa está muy sucia. The house is really dirty. Sucia is used for feminine nouns. Sucio is a masculine form. Sucia. No, no, Linda, no eres sucia. Oye, no te amo porque eres organizada. Te amo a pesar de eso. ¿En serio? Oye, no te amo porque eres organizada. Te amo a pesar de eso. A pesar de means despite or in spite of. For example, a pesar de todos los desafíos, lograste seguir adelante, despite all challenges you managed to carry on. Oye, no te amo porque eres organizada. Te amo a pesar de eso. ¿En serio? ¿Y prometes no decirle a nadie? ¿En serio? En serio means really or seriously. For example, no puede ser. ¿En serio? No way. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y prometes no decirle a nadie? Sí. Cielo, ya que lo sé... ¿Y prometes no decirle a nadie? Sí. Prometes means you promise. For example, ¿en serio? ¿Promedes que me llevarás? Seriously, do you promise you'll take me? Promete to visit the link below and check out the free PDF guide. You will find all the vocab that we have learned today. ¿Y prometes no decirle a nadie? Sí. Cielo, ya que lo sé y que tenemos cosas regadas, ¿quieres compartir el armario? Oh. Cielo, ya que lo sé y que tenemos cosas regadas, ¿quieres compartir el armario? Regadas means scattered around or spread out, among other things. For example, hay hojas regadas por todo el jardín. There are leaves scattered all over the garden. Regadas also means watered. For example, las flores del jardín ya están regadas. The flowers in the garden are already watered. Cielo, ya que lo sé y que tenemos cosas regadas, ¿quieres compartir el armario? Oh, pero, es que, temo que hagas un embrollo. Temo que hagas un embrollo. Embrollo means mess or muddle. It's a colloquial term often used in Spain. For example, a pesar de este embrollo, logramos organizar todo. Despite this mess, we managed to organize everything. Hola, amor. Hola, cielo. Nos llegó un obsequio de bodas de Bobby Five Inc. No nos quieren, ¿verdad? ¿Quién dice que no se consigue una linda ponchera por menos de seis dólares? Pues, ¿la podemos devolver? No, no dice de dónde viene. ¿A dónde la regresamos? ¿Te parece a la calle desde nuestro balcón? ¿Por qué no le buscas un lugar? Sí. ¿En este gabinete? No, ahí guardo la tería. ¿Se te olvidó completamente tu clase de orientación? ¿En el armario junto al baño? Ah, muy bien. Dámela, deja que la guardes. No, 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 no. Yo la guardo, cielo. Tienes que aprender a relajarte y dejar que tu esposo se encargue de algo de vez en cuando. Está cerrado, ayúdame. ¿Por qué está cerrado? No lo sé. Yo guardo cosas personales ahí. Mira, he vivido aquí un tiempo y nunca he visto qué hay ahí adentro. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que hay ahí, eh? Cosas de mujeres. ¡No me hagas sentir incómodo con cosas de mujer! Chandler, ahí no hay nada que te interese. Si en verdad me amas, déjalo así. Bien. Gracias. Te amo. No quería abrir el armario. No quería abrir el armario, lo juro. Vaya. Mónica es la capitana que manda aquí, ¿no es cierto? ¿Qué estás haciendo? Mónica tiene un armario secreto y no me deja ver qué tiene ahí. ¿Por qué? No lo sé, pero ¿qué podría esconder ahí que yo no deba ver? No lo sé. ¡Oh! Apuesto que a Richard. ¿Por qué Mónica iba a guardar aquí a Richard? Bueno, lo que imagino es que... Tal vez hizo galletas y él se las quiere comer. Tú eres el dueño y él se las quiere comer. O tus tonterías. Vi una película donde había una puerta y nadie sabía qué había detrás. Cuando al fin lograron abrirla, millones y millones y millones de insectos aparecieron. ¡Y se comieron a los humanos! ¡Y no olvides respetar la privacía de tu esposa! ¡Estúpido armario lleno de insectos! ¡Nada difícil! Hice todo yo mismo. Con herramientas de mi chica. ¡No puede ser! ¿Cómo lograste abrirlo? Te fastidié. No, tú no deberías ver esto. ¡La esposa desordenada! No, Chandler, tú no lo entiendes. ¡Pa, pa, para! ¡Pa, pa, para! ¡Pa, pa, para! ¡Ay, claro, claro, claro! Ya lo sabes. ¡Ay, yo soy... ...sucia! No, no, linda, no eres sucia. Oye, no te amo porque eres organizada. Te amo a pesar de eso. ¿En serio? ¿Y prometes no decirle a nadie? Sí. Cielo, ya que lo sé y que tenemos cosas regadas, ¿quieres compartir el armario? Oh, pero... ...es que... ...temo que hagas un embrollo. Ross and Monica have an argument during Thanksgiving ...and end up revealing each other's darkest secrets. Stay tuned as we find out what happens while we learn some more Spanish. ... ... ...